Mauricio, nos vamos a Córdoba. Cuéntenos la historia de estos 7.200 millones de pesos de un programa para la niñez que deberían haberse gastado, me imagino que en 2019-2020, ¿no? Sí, y le corrijo, es un 7.847. Ah, entonces corrijo también aquí en la pantalla. Sí, señor, por favor. Ah, entonces ayúdame, por favor. Porque es que van a beneficiar a 7.200 niños. Entonces puedo poner más bien 7.800 millones. Sí, 7.800 millones. Oígame, Mauricio, pero ¿qué? Los niños ya crecieron, ¿no? Pues me imagino, ya son adolescentes, ya la plata se perdió. Se suponía que era para beneficiar a niños entre 0 y 14 años de un programa que se hizo... Los que tenían 0 ya tienen 4, y los que tenían 14 pues ya son mayores de edad. Ya trabajan. Ah, ya, 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 ¿y esto quién es? ¿La Gobernación de Córdoba? La Gobernación de Córdoba en un convenio de cooperación con la universidad. Universidad del Norte y la Universidad de Córdoba. Esto, pues, lo que se buscaba, lo que se pretendía era, pues, apoyar un programa de alimentación. Y fue aprobado el 21 de octubre de 2019, eso con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que está adscrito al Sistema General de Regalías. Pues la Procuraduría General ha advertido que este programa no se ha ejecutado, no tiene ni un solo peso invertido, o sea, la ejecución es del 0%, no ha avanzado nada, y pues se le llama la atención tanto a los rectores o a las universidades del norte, y también a la Universidad de Córdoba y al gobernador señor. Mauricio, pero, ¿y la plata dónde está? ¿La plata de giro? La plata, esa es la gran pregunta. Ah, bueno. La plata, ¿dónde está? Porque es que se suponía que ya fueron aprobados todos sus recursos, y hasta el momento nada de nada. Entonces, por eso hoy nos acompaña John Harvey Pinzón, él es Procurador Delegado para el Seguimiento a Regalías. Procurador, bienvenido a Sigue la W. Estos 7.800, casi millones de pesos que se invirtieron en este programa, o se debían invertir porque finalmente nunca se ejecutaron, ¿dónde se encuentran? ¿Y qué pasó por parte de la gobernación y de las dos universidades? ¿Le respondieron sobre este programa o no le han respondido todavía? Muy buenas tardes, Mauricio. Un saludo especial a todos los integrantes de la mesa y, por supuesto, a la amable audiencia. Efectivamente, lo primero que hay que decir es que la Procuraduría, a través de su grupo especial de regalías, encontró este retraso de más de tres años. Se trata efectivamente de un proyecto de inversión pública que tenía como objeto la implementación de un modelo psicosocial para niños de 0 a 14 años. Efectivamente, lo primero que uno hace en su función preventiva y a través de este grupo especial, es mirar los sistemas de información. Y lo que nos sorprendió es que, mirando los tres sistemas que tienen que ver con regalías, el SECOP, el SWIFT y el GESPROY, pues nos encontramos de que la ejecución es del 0%. Luego advertimos que efectivamente este proyecto fue aprobado desde el 19 de octubre del año 2019, cuando ya se iba a cumplir el tiempo para que se liberaran los recursos, aperturaron el proceso, pero fue suscrito dos años después. Y finalmente nos dimos cuenta que pasados 38 meses, pues la ejecución, según los sistemas de información, está en el 0%, tanto el avance financiero como el avance físico. Entonces, el primer llamado y la primera alerta es requerir a estas entidades para saber las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y para poder encauzar correctamente las acciones que corresponden. Venga, procurador, pero le quiero insistir con ese tema de los recursos. ¿Dónde están? O sea, ¿finalmente se lograron desembolsar o no? Porque es que de la gobernación, cuando averigüé por el caso, me dijeron que quien está al frente de la gobernación es una secretaria de gobierno encargada como gobernadora, y de las universidades tampoco hay una respuesta muy clara. Y yo quisiera saberte, ¿verdad? Esos recursos, ¿dónde se encuentran en estos momentos? Eso es precisamente lo que nosotros estamos preguntando. Efectivamente necesitamos una respuesta formal, porque una primera respuesta que tuvimos verdaderamente fue muy lacónica. Simplemente dijeron que todo en efecto no se había ejecutado, que estaba en el 0%. Por eso entonces generamos la alerta para saber en dónde están esos recursos. Mire, recordemos rápidamente que hace poco, también con el Fondo de Ciencia y Tecnología, nosotros iniciamos una actuación preventiva y logramos que ese contrato de liquidar y que 5 mil millones de pesos se retornaran al Fondo de Ciencia y Tecnología. Entonces lo primero que tiene que hacer la Procuraduría es constatar directamente con las entidades, y por eso estamos esperando respuesta, a ver dónde efectivamente están esos recursos. Pero tengan la absoluta seguridad, que apenas tengamos esa información seguiremos con nuestra función preventiva o es posible que iniciemos nuestra función disciplinaria. Pero, procurador, ¿es posible firmar un contrato, empezar su ejecución, entre comillas, porque usted nos dice que no han ejecutado nada, que pasen 38 meses y que el supervisor del contrato no haga nada? Desde el punto de vista de deber ser, y usted tiene toda la razón, eso ya es presuntamente irregular. Lo que a nosotros nos interesa saber es de qué tanta intensidad o de qué tanta irregularidad, cuáles son las circunstancias de tiempo en que esa situación se ha presentado. En principio, según el documento, según el contrato, ¿en cuánto tiempo tenían que ejecutarlo? Esto estaba para 24 meses. Efectivamente, ustedes están bien informados. Es un proyecto de 7.847.953. De 7.800 millones aproximadamente. Efectivamente, la gobernación de Córdoba, efectivamente, están involucradas las universidades del norte y la Universidad de Córdoba. Era para 24 meses. Y lo cierto es que hoy en día 38 meses pasaron y según los sistemas de información y una respuesta lacónica que tenemos, está en ejecución del 0%. Eso de por sí ya empieza a ser irregular. Pero insisto, necesitamos saber el tipo de irregularidad para poder proceder correctamente. Sí, procurador. ¿Desde hace cuánto ustedes están requiriendo a la gobernación para que les responda en dónde está esa plata? ¿Cuánto llevan haciendo esos requerimientos? Nosotros con nuestro grupo especial de regalías, lo que hacemos es, a través de una selección, mirar por todo el país distintos proyectos. Esto ya se había hecho en una oportunidad. Efectivamente, aquí estoy corroborando y me dicen que estos recursos todavía no se han girado. Están en el Ministerio de Hacienda. Pero es que aquí lo importante, además de lo de saber dónde está el dinero, es por qué ese proyecto, que fue pensado para una herramienta psicosocial, para la primera infancia, también se dice por otra parte del documento, para niños de 0 a 14 años, ¿por qué no arrancó? ¿Por qué no se ejecutó? ¿Dónde estuvo la falla para no haber iniciado este proyecto? Recordemos que las regalías son para llevarle el beneficio, para llevarle a las partes, a las personas más desfavorecidas, pues mejorar los niveles de igualdad, de acceso a muchos temas tan importantes. Para eso es el dinero de las regalías. Entonces, estamos averiguando para iniciar las acciones a que haya lugar. Procurador, ¿no es mejor pedir por parte del Ministerio Público que se suspenda ya este proyecto definitivamente? Porque estamos hablando que estaba dirigido a cerca de 7.200 niños, pero como bien Juan Pablo le dijo al principio, muchos de estos niños ya están grandes, ya otros se habrán ido de la región, entonces no sabemos cuántos realmente se van a ver beneficiados y por ahí se podría estar abriendo un nuevo capítulo para que estos recursos se desvíen. Efectivamente, efectivamente, y es una de las grandes posibilidades. Yo quiero ser, digamos, en esto muy claro y decir que lo primero que hay que hacer es la función preventiva para evitar lo que usted precisamente está diciendo. Ya ocurrió con Sucre, logramos que el Fondo de Ciencia y Tecnología retornaran 5.000 millones de pesos. Estamos averiguando y viendo que efectivamente estos recursos no se van a perder. Hace poco, en el departamento del Meta, tuvimos una situación contractual en donde se logró revocar un proceso contractual por más de 50.000 millones de pesos. Es decir, la función preventiva antes que nada. Pero estén absolutamente seguros que una vez tengamos el panorama claro, activaremos nuestra función disciplinaria. Procurador, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. Muchas gracias. Un saludo para todos ustedes. Muy amable. Bueno, don Mauricio, ¿y qué dicen los contratistas? Pues de la Universidad de Córdoba, Claudia Hernández consultó al rector y dijo que ese proyecto no se viabilizó y que no se inició. Pues algo que ya tenemos claro y que iba, él dijo que iba a consultar bien cómo era el tema de lo que estaba pasando allí con estos recursos. La gobernadora encargada del Departamento de Córdoba, ella, ya le digo exactamente, Claudín Álvarez, dijo que el 13 de marzo se recibió el documento de la Procuraduría para responder sobre este proyecto que iban a responder en cinco días hábiles que esto va a ser el próximo martes 21. Y que efectivamente pues se tiene esa solicitud y tan pronto se tenga una respuesta se va a consolidar, se va a compartir tanto con la Procuraduría y nos van a informar en qué sentido van a responder. Bueno, por lo menos la plata está en las arcas del Ministerio de Hacienda y por lo menos se fue la plata. Pero hay 7200 niños que se quedaron sin unos programas que son de qué, Mauricio? Programas de qué? Acuérdense que ya hay unos adultos, ¿no? Nunca los verán. Eran unos programas que tenía que, con relación a alimentación escolar, Paola, y unas capacitaciones, era un programa también que tenía vínculos o relación con nuevas tecnologías y que se iba a ejecutar junto con las universidades en un convenio interadministrativo que se adelantó con la gobernación. Es que esto es lo grave, ¿no? Que sean 3 años de que los niños no pudieron poder disfrutar de esos recursos. De negligencia, de negligencia, porque es que además lo más triste es que el mismo procurador pregunte, óigame, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con la plata? Nadie ha respuesta. Y es que los platicos que veíamos en las imágenes que también se pueden conectar allí, en muchas ocasiones eran unas comidas, un pan con algo, un dedito, o a mitad, mitad de dedito, o sea, otra cosa, sí, otra cosa. Porque aquí no se ejecutó nada, ni se le alcanzó a nada. O sea, esas eran imágenes de ilustración. Sí, porque aquí no se ejecutó, un solo peso, o sea, ni un dedito, ni una uña, nada. Porque usted iba ahí ni siquiera eso. Eso podría haber sido, pero no fue, no lo fue. Bueno, dos, el mediodía, 52 minutos, ¿qué pasó con Luis? Tengo dato para confirmar lo que pasó con Jesús Armando, Arias Cabrales, el general. Sí, señor, la noticia que nos da hace un instante, Luis Miguel. Sí, él se encuentra detenido efectivamente en la brigada número 13. Su proceso nuevamente queda en la justicia ordinaria, y la justicia ordinaria, pues recordemos que ya había fallado en contra de él, lo había condenado a 35 años por las desapariciones del Palacio de Justicia. O sea, pero él está ahorita detenido. En la brigada número 13. O sea, sigue detenido. Seguiera detenido cumpliendo su condena de 35 años. Óigame, Paola, me preguntan aquí, ¿se sabe cuánto costó la obra de la vía? Pues que ahora tienen que hacerle repasis dos veces por semana de la variante en Rosas, Cauca. Sí, señor, mire, Juan Pablo, toda la emergencia tiene un costo total de 70 mil millones de pesos. Pero eso también con la regla de la Panamericana. Sí, estamos hablando de vía provisional, vía definitiva, mantenimiento a las vías alternas y mantenimiento a esta provisional, que son dos kilómetros de vía. Esta, de dos kilómetros, tiene un valor de 5 mil millones de pesos. De los 70 mil millones, esta tiene un valor de 5 mil. ¿Y el repasis de cada semana, sabemos cuánto cuesta? Y usted le va sumando entonces a esos 5 mil. Al repasis. O por lo menos lo que dijo el director del INVIAS hace unos minutos, es que dentro de esos 5 mil millones está incluido el tema de los mantenimientos, que porque es normal que una vía como esta se deteriore y hay que hacerle mantenimiento. Pero se supone que ese mantenimiento solo va a durar tres meses hasta que se entregue la vía Panamericana. Y él dijo que era 50 veces menos de lo que cuesta o del costo. Que era más barato. de lo que cuesta, digamos, no tener esa vía por no poder, digamos, transitar carga, llevar alimentos, comunicar al sur del país con el resto de Colombia.